Sardina de río, machaca, olomina convexa, mojarra parda, chupapiedra, olomina panzona y tepemechín. Esas son algunas de las especies que encontraron el pasado lunes 25 de octubre, luego de que se realizara un ejercicio de muestreo sobre fauna acuática en varios sectores hídricos del territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas. El equipo humano que lleva adelante este muestreo está integrado por vecinos de la comunidad, liderados por un biólogo que forma parte del ente consultor. El objetivo de este estudio es identificar especies de peces e invertebrados existentes en estas aguas dulces, conocer el estado actual de dichas muestras y su hábitat natural, para crear una estrategia conjunta de protección, restauración, cuido o manejo de dichas especies en la zona. Esta iniciativa de mejoramiento ambiental cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, que destaca que estos muestreos son espacios valiosos para educar, aprender y crear conciencia comunitaria sobre la importancia de proteger los recursos naturales que existen en el territorio. Estos muestreos de fauna acuática se aplicarán también en otros sectores de este territorio. Estos muestreos de fauna acuática se aplicarán en el territorio.